¿Qué es la Jornada de la Comunidad de Capital Humano? ¿Qué es la Jornada de la Comunidad de Capital Humano? ¿Qué es la Jornada de la Comunidad de Capital Humano? Bueno, la primera recomendación que haría, más que un consejo, tiene que ver con este tema de adaptabilidad, este tema de resiliencia y este tema, como lo veíamos hoy en una de las ponencias, de todo el tema buca. Buca es hoy uno de los tópicos importantes dentro de las organizaciones y creo que la primera recomendación tiene que venir en ese sentido, de demostrar y de fortalecer la capacidad de adaptación y de resiliencia que tenemos hoy y que requieren las organizaciones. Eso sería lo primero. Y lo segundo, me parece que tiene que ver con la manera en la que hoy estamos interactuando, no solamente dentro de la función de Capital Humano, sino de la función de Capital Humano hacia los líderes de la organización. Tenemos que ser realmente verdaderos business partners, ser aliados del negocio, entendiendo y comprendiendo bien cuáles son las necesidades y las prioridades estratégicas de los negocios. Una vez que Capital Humano puede entender y ser parte del diseño de las estrategias y de los pilares estratégicos de la organización, podrá obviamente generar iniciativas y programas de valor a largo plazo dentro de la organización. Bueno, yo creo que hablaré por la parte de México. Me parece que DSH a nivel global representa una organización que está moviendo realmente este ecosistema de Capital Humano hacia las organizaciones, sin importar cuál es la industria en la que participemos, porque podemos venir de la industria de consumo o del sector financiero o de la parte de transformación, etc. Me parece que el valor agregado tiene que ver con fortalecer la interacción, la comunicación, el compartir mejores prácticas dentro y fuera de la función de Capital Humano, porque también esto es importante. O sea, Capital Humano no debe de verse como una función hacia adentro, se tiene que ver con una función hacia afuera, una función que aporta, que genera valor, que genera mejores prácticas, pero que también está consciente del rol que representa para fortalecer el liderazgo dentro de las organizaciones. Entonces, este ecosistema, a través de plataformas de tecnología, a través de grupos, a través de equipos, a través de infraestructuras, me parece que puede ayudar a todas las organizaciones que formamos parte de DSH. Para mí es una oportunidad muy buena el ser parte de DSH y formar parte también del comité directivo de DSH en México. Creo que va a ser un proceso de aprendizaje, pero también de aportaciones y de contribuciones a través del conocimiento y la experiencia que cada uno de los que participamos en este comité podemos aportar.